¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes a este su canal, Aldo Rendón. Please críticame, Aldo, please críticame. Oigan, son unas víboras, unas pirañas, unas mierdas de personas. Pero aquí están, les gusta la criticada, que hable mal de la gente, quieren que me vaya al infierno, quieren que Dios me diga, has pecado. Y que yo diga, sí, padre, he pecado. Oigan, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos. Besos en esas venas gordos que se les ponen cuando se les para. Les mando muchos besos ahí. Y pues nada, la verdad, he andado en chinga, no he tenido tiempo de nada. Entonces, pues, ¿qué? Cuando uno no tiene tiempo, ¿saben qué hay que hacer? Criticar. Así que voy a seguir criticando. Y si a usted no le gusta, adelántale. Vea, pero no es más, no le adelante. Póngale en mute y póngase a hacer cosas y deje que corra el video para que me paguen. Y si no, también recuerden que usted me puede apoyar a mí dando un clic a la campana, un clic al suscríbete, un clic aquí, un clic allá. Comenten. Recomiéndenselo a sus amigas, a sus novios, a sus exnovios, a las nuevas novias de sus novios, a las amantes de sus maridos, a las secretarias, a las esposas, a quien se les para enfrente. Recomiéndales este canal. Y pues nada, ya les dije que hoy vamos a seguir criticando. Pero, oigan, esténse atentos, porque esta semana viene el tan esperado video especial de... ¡Talía! ¡Ah! ¡Me moro de emoción! Ahora sí, ahí me voy a dejar y me voy a poner a trabajar. ¡Tú, tú, tú, tú! Esto, esto, el otro. Como Girl with the Dragon Tattoo. Buscando informes. Va a estar buenísimo ese video. ¡Ay, puta moto! ¿Cómo hace ruido? Mira, querido Aguilar, me encanta tu camisa. Se me hace bruta, increíble. A toda la gente que tenga mucho sobrepeso, él no tiene, pero yo, por ejemplo, me la compraría en el momento que la viera. Porque sirve todo ese, esas cosas así como asimétricas, como diferentes colores, pero mismos tonos, en la... Diferentes tonos, pero mismo color, más bien. En la misma camisa. Ayuda a disimular las que están chichonas, las que están muy brazonas, las que están hombrudas, hombronas. Hombrudas también. A las marimachas también les va a encantar esa camisa. Muy bonita camisa, me encanta. ¿Sabes qué me encanta? La jotería que hiciste de ponerte la pulserita sobre la muñeca, sobre donde te abrochas ahí. Me encanta ese detallito, yo lo aplico mucho. Es como cuando las viejas se ponían los guantes, muy Jessica Rabbit y la pulsera. Me encanta el pantaloncito acampanado y todo, pero siento que te queda tantito rabón el pantalón. Yo, tantito, dos dedos, tres dedos más larguitos, se te vería más cool. La bota bonita, el bigote como de pornstar setentero, me encanta también. Muy bien, te doy un muy pintor a ella. Este, pues, mira, yo ese look me lo pondría. Nada más que iba a parecer Picasso, o el botija, o el chomper, pero no, estaba muy flaquito. Pero cool, me encanta el pantalón. Yo soy fan de ese corte de pantalones, aguaditos, que los huevos ahí los traes a gusto. No andas apretada, la nalga que se te mete, que el este, que el otro. Bueno, todas las panzonas, nalgonas, caderonas, ese tipo de pantalones les favorece. Pónganse una plataformota ahorita que se están usando y se van a ver más flacas. Y los hombres, pues, él lo hizo perfecto. Me encanta. O sea, pues, me encanta. Me encanta, la verdad. Igual y le podrías meter un traje blanco, un saco blanco o una camisa abierta blanca y lo haces más veranieguito. Me gusta que le pusiste ahí un prendedor. Ahorita los prendedores están con todo. Así que compren prendedores, vayan a la lagunilla y compren. Róbenle a sus abuelitas, a sus mamás, a sus suegras y pónganse prendedores. Sí. Mira a él. Hola, nice to meet you. ¿Cómo te llamas? Qué bonita camisa. Uh, qué abrecito. Ya. Este, pues, bien. Cool. Me gusta. Se me hace cool. Me encanta ese tipo de camisas. Traigan a los señores cuando vayan a la playa. Pónganles esas camisas. Esas que les ponen ahí horribles, que se les ve la lonja, la chiche, el sope sudado. Ay, se ve asqueroso, por el amor de Dios. Esa camisa muy buena. Mujeres, ustedes también. Y si quieren, métanle sombreras y se van a ver más bonitas. Se les va a ver la chichi más parada, más acomodadita. Yo a él nada más le pondría un cinturón de leopardish y otros mocasines. Pero así estás perfecto. Te ves muy bien. ¿Cómo te llamas? Sígueme. Mándame un DM. Vamos a cenar. Sí. Yo pago. Ah. No eres modelo. ¿Para qué estás posando así? ¿O estás perdida en la lagunilla? ¿O qué? ¿Ni te queda bien el saco? ¿Te queda rabón? O sea. Sí, pero está muy mujer ese look. Ya sé que yo con qué huevos te digo, pero con estos huevos gordos que tengo recién rasurados, te digo que ese look no me gusta, la verdad. Se me hace muy muy jertz. Llámanes. Tantito más sombrunas, oigan. O sea, como que el pantalón rojo está cool. Pero era necesario que te pusieras ese saco de limbs como de doctor que va a operar con la camisa y así, o sea, está color blocking worldlinger, pero ya cuántas veces lo hemos visto. Muy darks, mi comadre. Pues bien, mana, también bien, pero pues mana, ¿ese qué? O sea, una calenita ahí, la de la primera comunión, la medallita, algo. O sea, una de nuestro padre fundador, de Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. Se ve, se siente. Juan Pablo, está presente. Juan Pablo, besos hasta allá, hasta donde esté seguro del infierno. Pudiéndote, Maciel. Pues está, pues mana bien X, así ahí de la Roma que anda buscando dónde vivir, roommates y así. Mira, ella muy cook y muy moderna. Llevó el darkismo más cool, más ejecutiva. Seguro está en su primer trabajo y tiene sueños de que va a ser grande. Mana, te van a correr de ese trabajo. Búscate otro pronto. Me encanta tu look. Amo que las mujeres se pongan minis, con medias y botita. Ya sé que ahorita no en todas partes se puede, pero si lo puedes hacer en tu ciudad, hazlo porque se ve muy cool. Me encanta el saco, me encanta la faldita de piel. Te ves muy bonita, estás muy mona, muy hermosa. Ay, qué padre. Ya, mana, quítate el cubrebocas, por favor. Ya, ya, ya. No, mentiras. Los que se lo quieran seguir poniendo, pónganselo. Pues muy dejotita, buena, provinciana, recién llegada de Monterrey, así como una que tengo aquí enfrente. Muy de esas. Ay, tiene orquídeas en su casa y pintó su pared y la casita muy mona, muy Pinterest, muy acá. Pues está padre el look, pero pues ya lo hemos visto 400 mil millones de veces de mamá joven. Pero pues él no es mamá. Está cool, está cool, está cool. ¡Sí me lo cojo la nave! Mana, mira, ya no conforme con el pelaxo que traes, que tienes muy bonito pelo, te felicito. Pero, mana, esa, esa cosa aquí, ¿qué? Es aquí, esa cobija que traes cobertor San Marcos, ¿es una extensión? ¿O quieres que el pelo se te dé de Rapunzel? ¿O por qué te lo pusiste? ¿Tanto frío tienes? No, mana, no se pongan esas cobijas ahí. Luego, los jeans, pues, mana, ya, el skinny jean, ya, ya. Y esa pantuflita ahí como de gachupín. No, mana. Nomás qué bonito pelo tienes. Todo lo demás está de la verga, la neta. Digo, o sea, tú sabes que está de la verga, ¿no? Como que me encanta tu pelo, pero lo demás se me hace de hueva. Así de que huev puta, está bien hacerla de pedo por algo. Tienes cara de eso. O de esas amigas que, ay, a mí, que viajan en grupo. Ya sabes, traen yetis con nombres y eres de esas tú. ¡Bad Bunny! No tengo boletos para ir a verte. ¿Quién me invita? Invita. Oigan, invítenme a Dua Lipa, a Bad Bunny, a Tucutú, Tucutú. Pues muy cool, oigan. O sea, pues, güey. Muy Instagram. Ese pedo de esos tiktokers que tú, 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 que se van cambiando la ropa. Y que blanco, azul, amarillo, morado. Se me hace cool, me gusta. Yo jamás me vestiría así. Parecería Barney con esos colores. Pero bien que tú lo hiciste. Yo me hubiera quitado los calcetines nada más. Yo creo que tú entraste a uno de mis cursos. Y si no, alguien te pasó la información. Te ves muy cool, muy guapa. Me encanta. Divina, hermosa. Ahí entre, en el bosque perdida. Este, todo me gusta. Fíjate, me gustan hasta los jeans color caca. Este, pero no, me encanta, la verdad. Muy bien combinadito. Muy buena la bolsa. Tus lentes, tu pelo, o sea, el beauty look perfecto. Los accesorios, los mocasines. Mana. Bien. Muy cool también tú. Muy Kaya Gerber. Muy así con el saquito. En esos colores como ropa vieja. Tu blusita me gusta. Todo me gusta también, manita. Fíjate que ando de buenas. Te ves muy bien. A lo mejor hay un cintito. Ahí doradito. Algo, un rosita, un rojo. Para que le dé tantito más color. Y, pues, nada. Es que yo, o sea, me gusta verlo. Ahora sí que como dicen ustedes. Me gusta verlo, pero yo no. No es que no me lo pondría. Pero me aburriría. O sea, en el elevador ya estoy aburrida de mí misma si traigo esos colores. Entonces, me pondría otra bolsa que le diera más poncho. Una verde, una amarilla. Pero, ay, todo igual. Como que siento que debo dinero cuando me visto así, tan todo igual. Y debo dinero. Ay, ella muy pum, pum, pum. También se metió a mis cursos. Me encanta. Soy fan de las faldas de piel. Creo que todas las mujeres deben de tener una falda de piel en su clóset. No importa si tienes cinco hijos, si no has parido nunca, si tienes panza o si no tienes. Si tienes mucha nalga o si no tienes. Si tienes piernas gordas o si las tienes flacas o si tienes una nada más. Pónganse faldas de piel. Muy bien con la abertura. Los botones al frente siempre ayudan a que la figura se vea mejor. Es el largo perfecto. Amo que te hayas puesto zapatos blancos. Me encanta. Me encanta tu camisa. Mana. Bien. O sea, es que es muy mal ángulo, ¿no? Pero esa falda, como que tiene el vuelo, es como una falda de noche. Está bien que la hayas usado de día con los tenis así. Pero definitivamente se vería mejor si trajeras tacones. La neta, como que el tenis sí lo hace ver raro porque estás muy arreglada de arriba. Como que siento que estás muy arreglada de arriba y el tenis nada más aisló como que según tú lo hiciste informal. Y no, hay que hacerlo tantito más informal. Te vas a remánguese más la manga. Ponte un tank top de animal print y ya le das más colorcito, más vida. Te hubieras hecho un nudo. No sé, le falta como que más. O no sé si ya tienes el nudo hecho. Pero como que... No sé, mana. Como que el tenis no me gusta cómo se ve. Yo la neta sí, a ese look sí lo dejaré para anoche. Pero muy bien. Se ve que le sabes a la moda. Se ve que tienes tu estilacho. Te felicito y la bolsa está divina. Muchísimo mejor este look que el pasado que mandaste con el vestido inmundo ese. Pero les voy a decir algo. No se queden a medio camino con las mangas. Llévenlas arriba de los hombros porque se ve mejor la figura. De los codos, perdón. De los hombros. Es que ya los traigo caídos. De los codos. Otra cosa. Esa falda se presta para jugar. Entonces, muévanselas. No importa que la costura... Muévanselas faldas. Lo que se importa es lo que se ve de frente. Muévele la falda y seguramente si esos rufles que tienes por un lado están al frente, se va a ver mejor la falda. Yo le pondría un cintito de leopardo o de cebra o de jirafa o de tigre, de lo que sea. Pero un cintito de animal print le va a dar más punch. Desabróchate un botón. Vas muy abrochada. Y bien, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Muy bien este look. Me encanta sobre todo tu sonrisa, tu actitud. Eso es... Eso es... Me distraigo. Oigan, pasa mucho extranjero. Por aquí se me queda bien. Donde pensar que soy yo, Oprah. Hola. Este güey, muy buena actitud. Me gusta. La camisa muy masculina. Muy bien de huevita. Pero te la voy a dejar por buena. Los jeans me encantan. Me gustó el dobladito y todo. Lo que no me gusta es que se te vea la pierna como de Mickey Mouse. O sea, no soporto los jeans claritos con el calcetín negrón y el zapatito blanco. Se ve bien raro. Mejor no te hubieras puesto calcetines y se ve más fresh. Está haciendo mucho calor. Oigan, ¿tú por qué no tienes pelo? Estás pelona. Entonces, güey, pues no sientes el calor. Pero sin el calcetín, mejor. Pensé que era Britney. Dije, ya por fin la dejaron salir. Se compró ropa. Pero no eres tú, mana. No sé cómo te llames. Te voy a dar un consejo. Cuando te vas a poner esas medias y que se ven según tú, súbetela más para que te tape esa pancita. ¿Y qué se te hace? Ya que vas a andar tan enseñona. Ah, y no se enojen. De que no critiques el cuerpo. Sí, lo voy a criticar. ¿Cómo de que no? A mí me encanta criticar el cuerpo. Muy bien, guapa, cuerpazo y todo. Pero, mana, ¿a dónde vas? Muy disfrazada. Es que eres como esas nacas que van a Coachella y creen que es de disfraces. Pues, mana, tú sabes que se ve ridículo eso, ¿no? Como que te hubieras quedado con las botas. No te hubieras puesto las medias. No tienes edad para ponerte medias. O a lo mejor tienes muchas celulitis y por eso te las pusiste. Si sí te felicito. Pero se ve horrible que se vea ahí eso, ¿no? Como que eso no me gustó. Los shorts tampoco, la neta. Te voy a ser honesto. Ni la gabardina, ni el top, ni la boina, ni los lentes. Nada más me gustaron las botas. Me ha salido de mana encuerada y pura bota y 10. Pero como no lo hiciste así, cero. Cero. Güey, o sea, ¿qué les digo? Este look es como... Te va a engañar ese hombre, amiga. Aléjate. Aléjate. Aunque seas amigue, amiga, amigo. Ese hombre es una ilusión óptica. Es un engaño. Se ve chavito bien, de buena familia. Pero no lo es. Esos hombres van a puteros. Esos hombres se drogan. No, mentiras. No, pues güey. La neta está... Pues es que ese chaleco ya, güey. Tírenlo a la verga. Está horrible. Es que los hombres no se saben de otra. Su pinche gorra. Sus pinches lentes de guarura. Su gorro. Su camiseta. Los skinny jeans. Brother, por favor. Si quieres yo te presto para que te compres otros tenis. Pero ya. Qué hueva ese look. Es ya, 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 ya. Ya. Qué hueva. Pero estás guapo, ¿eh? Hola. Mana. Ese pantalón no te queda bien. Necesitas una talla más. Se te marca ahí el burro, si te fijas. Entonces, esos pantalones, así como palazos, no, no, o sea, hay que cuidar cómo se ve ahí. Ya saben. Entonces, yo creo que te queda muy apretado. Muy, muy marcadiush. Una talla más grande se vería mejor. No es un mal consejo. No te estoy acabando. Es nada más para que tú, pues cuando te tomes fotos, no se te vea ahí raro cómo se ve en la foto. Y está extraña la combinación de colores. No se te hace. Como que la camisa está bien, pero el pantalón, hijo, el pantalón, es que la neta, el pantalón está horrible. No me gustó nada. Pero, pues, mana, tira ese pantalón. Mana, yo también me iría riendo de mí si me hubiera vestido así. Ah, ¿verdad? ¿De qué te rías? ¿Qué te da tanta risa? ¿Sabes qué? Yo creo que la falda ya sea una pieza muy cabrona, como para que todavía te pusiste la chamarra con las perlitas ahí, no sé qué chingados trae, no sé. Pero siento que está de más la chamarriush. Le hubieras dejado en la pura blusa. Y, o sea, te ves cool. Es más, ya sabes qué hueva, ya quiero acabar. Muy guapa. Pero cuando se pongan una prenda que es tan llamativa como la falda de mi comadre, no se pongan otra más llamativa. O sea, que no compitan. Quieren todo de una. Quieren presumir, presumir, presumir. O sea, si ya traes algo chingón, deja que sea algo el protagonista. No quieran que todo. ¿Ya sabes? Entonces, pues guapa. ¿Y saben qué? Qué hueva que estén taggeando fotos viejas. Pongan fotos nuevas. Me vale verga cómo se vistieron hace cinco meses. Quiero que pongan fotos de ahorita. No es de que, ay, please, críticame por criticar. No soy la pendeja de nadie. Suban fotos nuevas. A la gente que suba fotos viejas, las voy a subir yo en mi Instagram y me los voy a acabar ahí. Voy a poner pinche gato de mierda, te ves de la verga. ¿Cómo la ven? Porque qué hueva. Qué hueva. Que no me respeten. Sí. Y me va a leerga que en el video pasado les dije, pongan, no importa si son viejas. Ahora sí me importa. ¿Cómo la ven? Sí. Ahorita que ya vienen las vacaciones de Semana Santa y de Pascua y esas mamadas. A ver, si no tienes varo, no andes gastando, no, no des tarjetazo para ir a la puta playa a tomarte una foto y subir y el barco y no sé qué y amiga y el Instagram. Olvídense del puto Instagram. O sea, dejen descansar. Si de verdad quieres viajar, viaja para ti, para, güey, para, para que sea un recuerdo para ti. Pero ya, ya, güey, ya que hueva la gente que sigue viajando para las redes sociales. Vale verga. Como, güey, la gente que se va de luna de miel y todo el puto día está subiendo fotos. Qué pedo, coja, eh, cabrona. O sea, no estés ahí subiendo fotos. Ay, que estoy feliz, que estoy acá, que estoy allá. Ya, ya, qué hueva. La neta, ¿saben qué? Hay que gozar. Ya, hay que dejar el Instagram un ratito, descansar. Sube una puta foto del mar. Qué chingón el atardecer. Pero nadie quiere saber tus putas vacaciones. Por favor, disfruten sus vacaciones, pero disfrútenlas en su casa si no tienen un puto peso. Ahorren. Viene el mundo, la vida, muy difícil. Como para estar gastando en mamadas. Si no tienes dinero, quédate en tu casa. Mejor, haz el súper. Mejor, manda a lavar tus sábanas. Mejor, manda a lavar tu alfombra. Cómprate una cobija si no tienes. Pero no, estás gastando a lo pendejo porque tienes que subir algo. Preocúpense por ustedes, no gasten a lo pendejo. Besos y feliz Semana Santa.